Acompañado por su pareja Georgina Rodríguez y en medio de gran expectación mediática, así ha llegado Cristiano Ronaldo a la Audiencia Provincial de Madrid para declarar en un juicio por delito fiscal. Durante el juicio, el ex madridista y actual jugador de la Juve ha ratificado el acuerdo de conformidad con la Fiscalía, por lo que ha sido condenado a 23 meses de prisión, que no cumplirá, y a una multa de 18.800.000 euros como autor de cuatro delitos fiscales cometidos entre 2010 y 2014 cuando era jugador del Real Madrid para eludir el pago de 5.700.000 euros a Hacienda. Según fuentes jurídicas, el delantero portugués ha reconocido los hechos ante el tribunal. El juicio apenas ha durado cinco minutos al tratarse de una formalidad tras el acuerdo alcanzado con la Fiscalía. A la salida y como era de esperar, Ronaldo no ha parado para hacer declaraciones ante la prensa y se ha limitado a decir que todo había ido perfecto.